Hemos estado armando estrategias para ver planes de contingencia para la posibilidad de aperturar más puestos de vacunación. Y la otra posibilidad, que es lo que la doctora ha pedido de apoyo a distintas instituciones, para aumentar digitadores en los puestos de vacunación que ya tenemos aperturados. A medida que aumentemos los digitadores, el proceso de vacunación va a avanzar mucho más fluido, ya que en lo que tenemos un poquito más de demora es al ingresar los datos de cada una de las personas que van a acceder a la vacunación. Pero al aumentar el número de digitadores, que ya les digo, estamos en todas las acciones por medio de todo el equipo técnico de la coordinación zonal, esta vacunación sería más fluida y así el paciente no tendría que esperar mucho tiempo. Listo, pero de pronto no han observado la posibilidad de tomar la porta de lo que ha dicho el municipio, que está dispuesto a brindar el contingente para los puntos de vacunación que sean necesarios en el cantón. ¿De pronto se ha hecho una articulación, al menos en Puerto Viejo? Bueno, la articulación con el municipio la tenemos desde el inicio incluso de la pandemia, nos han apoyado mucho. Y para poder aperturar los otros puntos, pues son todavía ciertas cosas que se están todavía manejando para poder coordinar. Cuando ya se tome la decisión de que se aperturen nuevos puntos, ya pues la autoridad correspondiente les hará conocer a ustedes si se aperturan y cuáles serían los puntos. ¿En qué quedó el tema de los recintos electorales que se van a utilizar para la vacunación? Bueno, recordemos que para esto también tenemos que movilizar un gran número de personas. No solamente es el contingente humano, también son equipos electrónicos. Las mismas vacunas no pueden estar siendo movilizadas de un lugar a otro, necesitamos seguridad. Entonces, como comprenderán, es una logística bien grande, ¿sí? Donde estamos haciendo las articulaciones para poder ofrecerle a la población una posibilidad donde ellos puedan acudir a vacunarse y no tengan que esperar mucho tiempo. ¿Cómo está establecido el cronograma de vacunación en la provincia de Manavilla? Bueno, el cronograma de vacunación, como ustedes sabrán, estamos casi que ya a final de la segunda fase de vacunación. Estamos dentro de las edades ya de 49 años hacia arriba sin ninguna certificación médica. Y a partir de 20 años en adelante, a las personas que tengan enfermedades agravantes. Nosotros terminamos la fase 0, la fase 1, pero a pesar de que ya se hayan culminado estas fases, los rezagados, es decir, personas que se han quedado pendientes de su vacunación desde los 50 años hacia arriba, pueden acudir a nuestros puestos de vacunación a colocarse su vacuna. Preferiblemente, lo hemos tratado de manejar tal vez en las tardes o fines de semana, pero depende mucho de lo que para el paciente o para la persona sea mucho más cómodo acudir. ¿Cuál es el balance de vacunación que ya hay? Bueno, por lo menos en lo que es Manaví, actualmente tenemos un porcentaje de vacunación a partir de la población de 16 años hacia arriba, acorde a la población meta. ¿Qué quiere decir la población meta? La población que está contemplada dentro del plan del gobierno 900. Estamos actualmente en la provincia de Manaví en un 34% de esta población meta. Realmente, en estas últimas semanas, como hemos ido disminuyendo los rangos de edades, la vacunación ha aumentado. Es por eso que quizás podrían ver mayor número de afluencias de personas en los puestos de vacunación. ¡Gracias!